La empresa de servicios públicos domiciliarios de Guatapé, con el fin de mejorar la prestación de sus servicios, desde finales del mes de mayo tiene una nueva sede, la cual se encuentra ubicada en el sector Cuatro Esquinas de nuestro municipio. Esta nueva sede, que es importante anotar, que queda ubicada en un primer piso, lo que facilita el acceso para todas las personas. De hecho, principalmente personas que tienen algún tipo de limitación o discapacidad, van a poder venir y recibir el servicio de manera directa, personalizada desde nuestra instalación. La sede como tal cuenta con seis módulos, donde se encuentran ubicados las personas de atención al usuario, facturación, contabilidad, contratistas y personal de apoyo externo, como son el asesor jurídico, el contador. Cuenta con una oficina de gerencia, cuenta con una sala de reuniones, cuenta también con un archivo amplio y un cafetín. Tiene, obviamente, el baño y tiene un lobby para sala de espera. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad para que venga, para que conozca nuestras nuevas instalaciones, para que vengan y se apropien del lugar, para que se acerquen a nosotros. Formalicemos el contacto y la atención que tenemos para ustedes, para que nos apoyen, para que nos colaboren y para que tengan en cuenta que esta, que es su empresa de servicios públicos, siempre está pensando y se está enfocando en la atención mejorada para cada uno de nuestros usuarios.